¡Hey! Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en un nuevo vídeo y nueva serie para el canal Sí, básicamente como vais viendo por el título y por la miniatura vamos a jugar Undertale Que es un juego que me he acordado de él, que hacía tiempo que quería jugarlo Y que además también me he acordado de que es el juego favorito de un amigo mío Así que bueno, que hoy me lo he comprado y que vamos a ver que tal está Si me gusta lo traeré seguido al canal Así que espero que me guste tanto a mí como a vosotros, ¿vale? Así que venga, ¡dentro vídeo! Hace mucho tiempo dos razas dominaron la tierra, los humanos y los monstruos Un día la guerra rompió entre estas dos razas Después de una larga batalla, los humanos fueron victoriosos ¡Victoriosos! ¡Vale! Ellos no sé qué de los monstruos bajo tierra con un mágico deletrio o algo raro Muchos años después, puntitos suspensivos Matebot 201X Las leyendas decían que estos trepaban las montañas Que cuando trepaban las montañas nunca regresaban Vale, sí ¿Esto qué es? ¿Qué? ¿Que se cae esa niña ahí? ¡Ah! Madre mía, eso va a doler Undertale Como veis he hecho aquí un recorte un poco raro de mi cámara Name the fallen human Obviamente teníamos que poner rica Así que don ¿Es correcto? Por supuesto que sí Aquí está la niña esa Ah, vale, que me muevo ya Madre mía, aquí no hay música Vale, estoy intentando aprenderme los controles Una hora después ¿Y esto qué? ¿Es un santuario? Soy flowy Flowy la flor Mmm Veo que eres un nuevo bajo tierra Alguien nos debió enseñar Redding Aquí vamos Vale, flowy Mi corazón Es mi alma eso Ah, vale, que lo muevo Que lo muevo, vale ¿Los soul starts? Vale, debilidad Pero puede estar fuerte Amor Vale, level significa amor Vale, vale, sí Me dejaré un poco ya Bajo de aquí El amor se combate Pequeño Pequeño blanco Friendline Friendline spellets ¿Estamos listos? Por supuesto que sí Move around If you can Vale Hey Woody You missed them Let's try again Ok Ah, que eso no En este mundo Es matar o ser matado ¿Por qué quería Ninguno Para hacer una fortuna como esta? ¡Ostras! Muy que muera No Ah Que pasado Un fuego ¡Hala! Adiós Que terrible criatura Madre mía Es nuestro héroe Que me ha salvado Que estaba tan con usted como yo Tengo que estar afectado Vale Este es Toriel Paso aquí Cada día Para ver si hay algo abajo Si hay algo caído abajo Eres el primer humano Con el que me encuentro En un largo tiempo Vamos Te guiaré hasta Te guiaré a través del catacombs No sé, la verdad Música Mola Bienvenido a tu nueva casa Inocente De acuerdo Con lo que No sé qué Va Que aquí no somos bilingües Las ruinas están llenas de puzzles Funciones ancestrales Entre diversiones Entre diversiones Y puertas con llave Uno debe resolverlos Vale Que me lo ajuste Vale Que básicamente Que no me preocupe Vale Esto Ah, vale Sorprendido Está orgullosa de mí Pequeño Vamos a volvernos al siguiente cuarto Este no funciona Como un humano Viviendo bajo tierra Los monstruos Atacarán Necesitarán estar preparados Para esta situación Como siempre Que no me preocupe Es crocero simple Alcuentro un monstruo Que hay que luchar Que practique con el muñeco Vale Un momento El ratón Vamos a ver Luchar Muñeco 32 de daño He conseguido 0 experiencia Y 0 de oro Los muñecos no luchan Hay otro puzzle En este cuarto ¿Podremos resolverlo? Bueno A ver Esto que es Esto que es A ver Ala Que Que una rara No me ataca Pues vamos Vamos 21 Hemos ganado 10 de experiencia 10 de experiencia Y 20 de oro Mi amor Ha incrementado Incrementado Vale Esto que es Venga Me deja pasar Señora Este es el puzzle Pero Aquí Coge mi mano Por un momento Ah Que son los bichos Que Quien nos dice Los bichos Que se bajan O que Los puzzles Pueden ser un poco Peligrosos Ahora Hemos hecho Exactamente Muy lejos Lo hemos hecho Excelentemente Muy lejos Mi niño Como siempre Tengo una dificultad Tengo una difícil Pre Recuesta Para preguntarte Que camina Hasta el fin Del cuarto mismo Que me olvide De ella O de él O no sé Que es Chico o chica Dos horas Después Y la música Está bien Esto que es Ah Greetings Mi niño No te preocupes No te he abandonado Estás detrás De Cipilar Todo el tiempo Gracias por confiar En mi Como siempre Hay una importante Razón Para este ejercicio Para aprobar Mi independencia Tiene que atender Mi No sé qué Mi ocupación Y tengo que estar Solo por un rato Recuerda que aquí Es peligroso Explorar yo solo Tengo una idea Te daré Un Un teléfono móvil Básicamente Si necesitas Cualquier cosa Que llame Anillo Hola Si Esto es Toriel No es El 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 cuarto Hay unos cuantos Puzzles Que A partir de aquí Que Que No tiene explicación Podría ser peligroso Intentar resolverlo Solo Sé bueno ¿Todo listo? Click Vale ¿Esto qué es? Vale Playfully Kringling No sé lo que es A través de las hojas Que llenan Mi determinación HP Vale La vida es totalmente Reservada Recargada Nivel 2 Aquí está Nivel 2 Aquí no hay nada Vale Un enemigo Vale Este ¿Cómo se llamaba? Vale Hemos ganado Muy fácil Para mí la verdad Aquí habrá más enemigos Ya verás No No Ah Ah Aquí había un hueco So ¿Qué ha sido? Ah vale Es que no Voy a pasar por ahí Otro enemigo Vale Bien Hola Esto es Toriel Por no razón No hay nada particular ¿Prefieres Cinnamon o Butterscone? Eh Cinnamon O veo Gracias Click Vale Perfecto Ring Otra vez Otra vez Toriel Judo no Que no me gusta Butterscone You Know what your preference is Vale Vale Sí señora Déjame por favor Que no quiero opinar De cosas que no sé Vale Menos mal Vale Esto Perfecto Aquí hay trampas ¿No? Vale ¿Esto qué es? Una ¿Qué la tiran o qué es esto? 17 de año Sonido Sonido de slime Ostras Ah vale Vale Que esquiva esto Espera Paracentemente Toma Ahí lo tienes Perfecto Perfecto Vamos Venga ¿Y esto? Froggit Vale Una rana Ribbit Rib Rack Básicamente Astras Que no parece ¿Sabes por qué está aquí? Vale Pues toma Has ganado Venga Bien Hemos pasado Vale ¿Y esto qué es? Pero porque parece enemigos de la nada Vale Ahora hay dos 22 Ay Ostras Lo que viene Vale A ver ¿Por qué vamos? Vamos a rematar a Froggit Genial Me olvide de él Si no hay ni que moverse Toma esa Muertísimo Hemos ganado Vale ¿Esto qué es? Esto qué es? Hay que poner Simplemente Barner A ver ¿Por qué tendrías que Pocar Estraciones ahí? Skin me ¿Qué? ¿Se estoy preguntando? ¿O qué? Calabaza ¿Quieres moverme más? De acuerdo Vale Que esa roca Hasta ahí va Vale Ah no Vale Venga Venga Me dejas pasar Vale Menos mal ¿Y esto qué es? Un quesito It fills you With determination Save Vale Por aquí podemos guardar Vale Sí Pues yo creo que Vamos a terminar por aquí La verdad Ya que hemos guardado Chicos A mí me ha gustado bastante Esto primero que he jugado Y espero que a vosotros también Y espero que a ver si Si puedo traeros más seguido Este juego Vamos a ver Si hacemos una serie en YouTube Buena Y así que Bueno Seguramente No tardaré mucho En traer otro vídeo Si veo que os gusta Porque yo la verdad Yo sí que lo traería otra vez Así que bueno Recordad seguirme también Por las demás redes Sobre todo por Twitch Que estoy haciendo directos Bastante seguido Que también Me tiros a mi Discord Que por ahí aviso de todos Y seguirme en Instagram Por supuesto Así que nada más Yo me despido por aquí Yo soy Rick Amit Y nos veremos en el próximo vídeo Que seguramente también será de Undertale Adiós